Y bueno amigos, estamos de regreso con las flores de terciopelo, en esta ocasión yo las dejé secar así, ya sin agua porque ya está seco el frasco, y bueno, como pueden observar solitas ya han ido soltando las semillas, yo creo que ya es momento de retirar las flores de su tallo para que sigan soltando las semillas y después esto lo utilicemos para composta. Bueno amiguitos, yo ya no tuve necesidad de ponerlas a secar al sol, solitas sueltan las semillas, lo que voy a poner al sol son las semillas, las voy a poner a secar 3 días, en el Sempasuchil no es necesario los 3 días, pero en estas flores de terciopelo, de preferencia para que sus semillas germinen, les recomiendo que las pongan a secar 3 días al sol, y bueno, más adelante van a ver que es lo que vamos a hacer, muy bien, frotamos muy bien, sacudimos, ya que estén bien sacudidas, la ponemos para composta. Bueno amigos, ya tengo aquí las semillas juntitas, ya nada más voy a pasarlas por algún colador o cernidor para que salgan más finitas y todas estas basuritas pues para composta, en esta maceta ya tenemos ya las flores secas, y en este caso pues yo las voy a ocupar para composta, esto ya lo vamos a ver en otro video que haré con ellas, y mientras esto lo voy a poner a secar durante 3 días. Y bueno amigos, pues ya están aquí nuestras semillas de terciopelo, ya se secaron 3 días al sol, la verdad no les puede subir actualizaciones porque pues por cuestiones de trabajo yo no las pude sacar, pero mi mamá es la que se encargó de sacarlas al sol, y bueno amigos, pues vamos a pasarlas por este pedacito de malla de mosquitero, porque intenté hacerlo con este colador, pero pues no más no. Y para esto vamos a necesitar un sobre donde vamos a guardar las semillas, puede ser un sobre de papel, o ustedes que lo hagan con una hoja de papel pueden hacer su sobre para guardar sus semillas, y lo más importante, le vamos a poner el nombre, que ahorita lo vamos a ver, para que no se nos olvide semillas de que son, y tengamos para plantar el próximo año, así que acompáñenme. Y bueno amigos, pues ya he colado estas semillas, acá está la basura, y bueno aquí todavía hay algunas semillitas, pero pues esta basurita la voy a ocupar para... para... bueno voy a sembrar esta basurita por las semillas que ahí estén, y al igual pues saben que esta le va a servir a la tierra, en el lugar donde las plante, ya que tenemos aquí nuestras semillitas, ahora vamos a guardarlas aquí, en este sobrecito. Bueno amigos, pues ahora ya las vamos a vertir, las he volteado en esta hojita para ponerlas aquí. Otra cosa, si sus semillas se les pasa con estas basuritas, pues no pasa nada, igual pues tampoco es que nos vayamos a morir, ya le he puesto el nombre, flor de terciopelo, y aquí tengo esta barra de pegamento, con la ayuda de esta barrita, nada más le ponemos un poquitín. Y bueno amigos, ya así es como queda de esta manera, nuestro sobrecito de semillas de flor de terciopelo, listas para sembrar el próximo año, recuerden que las podemos sembrar en enero, febrero, en cualquier temporada, no es específicamente la fecha del día de muertos, solo porque en esa fecha es cuando se utiliza más esta flor. Pero pues ya les estaré haciendo un video sobre datos de esta planta, y pues bueno amigos, espero y les funcione, y nos vemos en el próximo video. Gracias, bye.